Este es el taller de mosaicos creado en el año 2019 por la alcaldesa Claudia Pizarropeña con la misión de erradicar los microbasurales y embellecer la comuna de La Pintana. En este taller se enseña el oficio del mosaico y se da trabajo a mujeres de la comuna. Los mosaicos son obras artísticas que se hacen a través de pequeños trozos de cerámicas, azulejos y guijarros. Desde que comenzó a funcionar el taller ya hemos instalado más de 50 obras en la comuna, en espacios públicos y de acceso peatonal. Actualmente estamos trabajando e instalando una obra visual de Violeta Parra en la avenida que lleva el mismo nombre, donde en un futuro cercano esperamos tener un museo abierto a toda la comunidad. Nosotras estamos muy orgullosas del trabajo que hacemos porque rescatamos nuestra historia y creamos identidad comunal. Gracias. 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 Gracias.